El jefe regional de la Policía Nacional, el norocidente de Honduras, Leandro Osorio Canales, saldrá de la institución y considera abandonar el país debido a que ha recibido amenazas a muerte de sectores criminales. Así lo confirmó este jueves en el teleno-noticiero HCH durante una entrevista, donde aseguró que teme por su vida y la de su familia. Desde ya tiempo, he dicho yo, camino seguridad y camino carro blindado. ¿Por qué? Por la seguridad mía. ¿Pero de dónde viene su amenaza? Es propiciar en el detalle, Eduardo. En su canal es muy difícil, todo duro, todo el mundo y los delincuentes también están. ¿De la misma policía o de delincuentes comunes? De los dos lados. De los dos lados. El oficial hizo declaraciones fuertes sobre oficiales vinculados con el crimen organizado. También dejó entrever algunas diferencias con alto mando de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, salió al paso de las declaraciones de Teleandro Osorio y aclaró que todo está bien en la cúpula policial. Más bien, esto debe verse como una gran oportunidad para la Policía Nacional. Es un prestigio, privilegio para nosotros poder representar a Honduras, poder representar dignamente la Policía Nacional y se les está reconociendo a los señores generales, tanto a mi general Osorio que ha hecho un excelente trabajo, mi general Hélder Madrid Guerra y mi general Flores Mía, se les está valorando y reconociendo toda su experiencia, todo el trabajo que han desarrollado en beneficio de la sociedad hondureña y desde luego se abre una nueva oportunidad para la Policía Nacional de Honduras de agregadurías policiales que nunca antes las habíamos tenido para establecer buenas relaciones, buenas coordinaciones y de esta manera seguir fortaleciendo la Policía Nacional. ¡Gracias!